¡Te tengo! ¡Oh, por Dios! Me tienes. Bueno, hola chicos. Están viendo H2O y hoy tenemos todo un día de bromas. ¡Bromearemos! ¿Esperas a alguien? No, no espero. No lo sé. Bueno... ¡Ábrela! Quizás un paquete o algo. ¡Hola! Hola. ¿No es...? ¿El padre de Nastia? ¿Qué es esto? Tomen su niño de vuelta. ¿Nos cansamos de él? ¿Quiénes son? No tenemos niños. Ah, ah, ah. Deberíamos dejarlo entrar. Tengo hambre. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Sí. Vamos, entra. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Hola, viejo! No es para niños. Parece confundido. ¿Te gustan los conejos? ¿Conejito? ¿No? Sí, ya. ¿Sentado? ¡Sí! 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 ¡Buen trabajo! ¿Cómo terminó así? No tengo idea. Tengo muchas preguntas. ¿Qué pasó contigo? No lo sé. Muy bien. Esto no funciona. No nos ayuda. Ah, ¿llamamos a la policía? No creo que debamos llamar a la policía. No es tan serio, ¿verdad? Tal vez está... No sé. ¿Qué creen? Esto es de locos. Podría ser una broma. Lo siento. ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¡Se asustó! No le grites así. Está bien, cariños. Bien. Pongámoslo en un lugar seguro donde no pueda romper nada. Bien. Por aquí. Bien. ¿Es seguro aquí? Sí, creo. ¿Quieres... ¿Quieres sentarte? Bien. Tenemos que averiguar si es realmente un bebé. Puede ser una broma. ¿Qué edad tienes? Un, dos, cuatro. Muy bien. Me gusta, sí. Me gusta. Bien. ¿Tienes una comida favorita? Oh, tengo hambre. Ok. ¿En qué grado estás? No lo sé. ¿Dónde están tus padres? Son ustedes. Sí. Ya pensaremos en eso. Tal vez quieras jugar con los juguetes. ¡Juguemos con los juguetes! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Mucha diversión! ¡Vaya! ¡No! ¡No las tires! ¡No! ¿Qué es lo que haremos? ¿Sabes cuidar niños? Yo nunca he cuidado de un niño antes. No tengo idea. Bueno, podemos encontrar algo en internet, ¿no? Sí. ¿Cómo se cuidan los bebés? Veamos. ¿Qué tal ese enlace? Bien. Nunca dejes un niño sin supervisión. ¡Oye! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Tenemos que salir ahora! ¡Contraseña, por favor! ¿Contraseña? Ya sabes cómo son los bebés. ¡Bombero! ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡No! ¡Amarillo! ¡Tal vez! ¡No! Bien, debemos actuar como bebé. Se nos ocurrirá algo. Algo que solo ellos saben. No actuaré como bebé, pero pensaré como bebé. ¡Oye, bebé! ¡Sí! ¡Cien dólares! Si sales, te daré otro cien. ¡Sal ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sal ahora, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Juguetes! ¡Ah! ¡Te gusta el dinero! ¿Quieres comprar juguetes con el dinero? ¡Dámelo y te daré juguetes! ¿Juguetes? ¡Bien! ¡Amo los juguetes! ¡Te daré uno como ese! ¿Ben? ¡Oh, Ben! ¡Muy dulce! ¡Al menos ese tiene nombre! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Tome el dinero de un bebé! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Es un buen espacio seguro! ¿No? ¡Sí! ¡Siéntate! ¡No te encierres! ¿Por qué no ves televisión? ¡Ve a H2O! ¡Es lo mejor! ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sentado! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Le gusta a Ben! ¡Bien! ¡Está entretenido! ¿Podemos revisar la lista? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Guardado! ¡Mantén al tanto del horario de amantamiento! ¡Bien! ¡Eso no nos incumbe! ¡Claro que no! ¿Qué sigue? ¡Bien! Los niños exploran el mundo que los rodea. Por eso es importante protegerlos del peligro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bájalo! 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 ¿Ok? ¡Me diste muy fuerte! ¡Debiste ser gentil! Bueno, se estaba electrocutando y... ¡Pero es un bebé! ¡Te salvé! Está bien. Bueno. Estás bien. Estás bien. Ya todo está bien. Bien. ¿Por qué no nos sentamos? Bueno, puedes al menos ser gentil conmigo. Siéntate por aquí y puedes... Siéntate por favor. Siéntate por favor. Ok. Bien. Necesitamos que no camine por ahí. ¿Entendido? No más de eso. ¿Qué sigue? Sigue. Tenemos que... Alejarlo de aparatos eléctricos. ¡Oh no! ¿Estás bien? Eso no fue muy listo de él. ¡No! ¡Eso fue muy estúpido! ¿Qué? ¿Por qué lo harías? ¿Qué? No puedes hablarle así a un niño. Digo, no fue... No fue la mejor decisión. Trate de no gritarle al niño. Puede causar traumas psicológicos. Ahora ya lo sabes. ¡Estúpida! 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 Bien, bien. Recuerde, los niños absorben la información como esponjas, cuide sus acciones y lenguaje con ellos. Bien, no tenemos que ponerle más nombres. Rayos. Pero no diré eso tampoco. Bien. Los niños necesitan amor y cuidado de mamá y papá. ¿Cómo encontraré... Mamá, papá, tengo hambre. ¿Nos llamaste mamá y papá? No somos mamá y papá. No, no, no. No somos mamá y papá. ¡Tengo hambre! No, no, no. Silencio. Calma. ¿Estás bien? ¿Qué comen ellos? ¡Ay! No, 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 no. No. Tal vez sí. Dinero. Mamá, papá. Tengo hambre. Por favor. Digo, creo que tiene una mamá y un papá. ¿Deberíamos ser mamá y papá para hoy? Creo que debemos decidir quiénes somos. ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Ya! ¿Eres papá? ¡Sí! ¡Oh, papá! ¡Mamá! ¡Sí! Muy bien. Tratemos de comer. No, no. Está bien. Algo de comida para ti. Creo que lo disfrutarás, ¿no? No hagas eso. No, 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 no. No, dejen a los niños cerca del fuego. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! No es lo peor. Puedes ayudarme a cocinar. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¿Color? ¿Sabes el color? Rosa. Es verde. ¿Verde? Bien, aquí. Ayúdame. ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! Muy cerca. Muy cerca. Sí. ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. ¿Está roto? ¿Quién? ¿Jugaste con él, pez? ¡Oh, no, no, no! Está bien. Está bien. Eso hará que sea muy, muy delicioso. ¡Uf! Ok. Bueno, eso fue un buen intento. ¿Está bien? ¡Rico! Tengo hambre. Creo que te va a encantar. Creo que te va a encantar. ¡Oh, vaya! Es un niño listo. Aquí tienes. Un rico, rico snack para ti. ¿Bien? ¿No te gusta? ¡Esto sabe mal! ¿Sabe mal? ¡Iu! Pero es... ¡No comida! ¡Quiero carne! ¡Ah! Sí. ¡Carne! ¡Carne! ¿Sí? ¡No! ¡Mmm! ¡Rico! ¡No! ¡No! ¡Déjalo! ¡Muy bien! ¡Vamos a encender! ¡Muy bien! ¡Estás hambriento! ¡Lo sé! ¡Oh! Creo que puedes empezar con eso. ¿No? ¿Es comida? ¡Es puré! Por favor, que no te mate. ¡Pruébalo! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Bien genial! ¡Es genial! Te comes eso y yo hago el postre. Guardaré esto para más tarde. ¡Mmm! ¡Quiero postre! ¡Mmm! ¡Amo la carne! Chicos, ¿cuál es su comida favorita? ¿Ah? Comenten, suscríbanse y den me gusta. Tengo hambre. ¡Sí! ¡Postre rico! ¡Mmm! ¡Banana! ¡Oh! No, no lo recomendaría. ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Deliciosos! ¡Rico, rico! ¡Mírate! ¡Haciendo tu postre saludable! ¡Con... ¡Mmm! ¡Lechuga! ¡Pero espera, espera! ¡Mira! ¡Esto ayudará! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Será bueno! ¡Es mía! ¡Pero será linda! ¡Tienes razón! ¡Es tu decisión! ¡No puedo decirte qué hacer! ¡Porque es tuya! ¡Sí, es tuya! ¡Mmm! ¡Es mi bebida favorita! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Puedo hacer purés! ¡Hola, papá! ¡Y este desorden! ¡Es un desastre! ¡Hola, papá! ¡Bebe! ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡Comida saludable! ¡Esto no es saludable! ¡No deben comer esto! ¡Tienes que ir a la tienda y darle a este niño comida de verdad! ¡Bien! ¡Haré lo mejor! ¡Las bananas deben ser amarillas! ¡Iremos a jugar! ¡Muy bien, pequeñín! ¡Hora de jugar bien! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Gracias! Bueno, ¿sabes? En mis tiempos, solíamos construir fuertes. ¡Oh! ¿Quieres hacer uno? ¡Buena idea! ¡Haremos un fuerte! ¡Sí, para allá! Y este por aquí. ¡Muy bien! ¡Toma una esquina! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Haremos una tienda! ¡Oh! ¡Eres un poco... ¡Es mi nueva casa! ¡Sí! ¡Eres un poco grande para un fuerte pequeño! ¡Veamos! ¿Y qué opinas de tu fuerte hijo? ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¡Sí! ¡Aburrido! ¿Qué tal una historia de terror? ¿Terror? ¡Oh! ¡Sí! Había una vez... ...una mujer... ¡Oh! ...y llevaba una cinta amarilla como tu camisa... ¡Vaya! ...en su cuello... ¡Oh! Durante su vida conoció a un hombre... ...y tuvieron lindos niños, como tú... ¡Oh! ¡Oh! ...y un día... ...la mujer se enferma... ...muy enferma... ...y su esposo le pregunta... ...¿Puedo quitar y desatar la cinta amarilla? ¡No! ¡Oh no! ¿Y cuándo lo hizo? ¡Oh no! ¡No terminé la historia! Se le cae la cabeza... ¡Espera! ¡No quise asustarte! Todo está bien... ...todo está bien... ...¿y si jugamos otro juego? Tengo miedo... No, no tengas miedo... ...no lo tengas... ...¿qué tal si jugamos... ...el suelo es lava? ¿El suelo es lava? ¡Es mi suelo favorito! ¡Estás en lava! ¡Súbete! ¡Ya lo tienes! Ok... ...muy bien... ¡Llegaste! ¿Qué está pasando? Jugamos juegos... ...está bien... ...vas a lastimar al niño... ¡Estoy bien! No, está bien... ¡Estoy bien! ¡Oh! ¿El suelo es lava ahora? ¡El suelo es lava ahora! Muy bien... ¡Pero él está bien! ¡Lo sé! Estoy feliz de escuchar eso... ...no fue la mejor decisión... ...como sea... ...tengo una sorpresa especial para ti... ¡Oh! ¡Me gustan las sorpresas! ¡Pero quédate aquí! ¡A salvo! Ponemos esto... ...aquí... ...muy bien... ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lava! Creo que te va a gustar... Recuerda que lo compro solo para ti... ¡Quiero ver! ¿Listo? Y... ¡Sorpresa! ¡Slime! ¡Slime! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Amole slime! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Guarda algo! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Espera un segundo! ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Sí! ¡No lo abras! ¡No lo abras! ¡Ok! ¡Sosténlo! ¡Muy bien! ¡Abro esta para medirla! ¡Oh! ¡Sale muy fácil! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Diversión! ¡No! 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 ¡No quería eso! ¡Sí! ¡Con el palillo! ¡El palillo está bien! ¡Toma un color! ¡Un color! ¡Toma un color! ¡Ajá! ¡Me gusta el verde! ¿Verde? ¡Sí! ¡Sabes el color verde! ¡Buen trabajo! ¡Chicos! ¿Cuál es su color favorito? ¡Muy genial! ¡Mézclalo! ¡Y usa! ¡No! ¡Genial! ¡Usas el dedo! ¡Fue una creativa decisión! ¿Diversión? ¡Decisión! ¡No diversión! ¡Muy bien! ¡Haz lo que sientas! ¡Sí! ¡Ve por eso! ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Eso está genial! ¡Amo el slime! ¡Es muy genial! ¡Uh! ¡No! ¡Gracias! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Tiene hambre! Olvidé hacer comida. Muy bien. ¿Y qué haremos? Recetas de comida para bebés. ¿Omelets? Bien. Necesitamos 10 huevos. Sí. Y Ozzy. Bien. Dos. Escuché que la cáscara tiene mucha proteína. Calcio para el niño. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Y ahora necesitamos... Bien. Tíralo. Es como... Sí. ¿Otro más? Sí. Es como... Para no ser tan exactos. No, no, no. Porque es cocinar, no hornear. Bonito. Para burbujas. Para burbujas. Para burbujas. Ah, sí. Perfecto. Un poco más. Un poco... Sí. Y mandarinas. Solo tres. Lo cual es una sorpresa, pero como... Oh, no. Señor Thompson Stacy. ¿Estás bien? Usaría mis manos, pero... No. Esto es genial. Aceite. Limpiaré después. Ya. Sí. Oh, vaya. Oh, sí. Luce genial. Parece bien mezclado. Parece puré. Y es lo que los niños necesitan, ¿no? Sí. Ahora hay que engrasarlo con aceite. Luce bien. Huele delicioso. ¿Lista? Sí. Muy bien. Y lo horneamos por 20 minutos. Sí. ¿Qué estás haciendo? Mira esto. Slime. Por todos lados. Malo. Lo siento. No debía ser eso. Crianza gentil. Muy bien. Muy bien, ok. Oh, por Dios. ¿Cómo alguien tan pequeño pudo hacer un gran desastre? Amo el slime. Tengo hambre. Oh, cierto. Tiene hambre. Muy bien. Levántate. Tenemos tu comida lista. Tienes que comer. Limpiaremos después. Tienes que comer. Es para ti. Rico. Vaya. Vaya. Eso huele interesante. Bien. Rico. Oh, por Dios. ¿Cómo te sientes al tener una rica comida? Buena cocinera. Gracias. Sí. Genial. Caliente. Puede arder. Caliente. Cuidado con el calor. Delicioso. Está perfecto. Oh, bien. Rico. Vaya. Sí, estaba hambriento. Sí, estaba hambriento. ¿Qué es lo que comen cuando necesitan mucha energía? Oh, bien. Buenos músculos. Genial. ¿Sí? Ya te sientes mejor. Podemos hacer... No, no. No, 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 no. Eso no es lo que quería. Regresa. Regresa. No, 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 no. ¡Regresa! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Tendrás frío! ¡Tú te... te... te enfermarás! ¡Te ahogarás! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Te daré dinero! ¡Cien dólares! ¡Doscientos dólares! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Vamos! ¡Está frío! ¡Sí! ¡Eres bueno! ¡Agua frío! ¡Agua fría! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entremos! ¡No, no, no! ¡No necesitas tener frío así! ¡Calentémonos! El internet no me preparó para la paternidad. No puede ser, Stacy Papá, señor Thompson. Me estoy encargando sola del niño, ¿sabes? Él es el papá de Nastia. Y es una especie de adulto. La única manera de comprobarlo es a través de unos desafíos. Cierto, es un bloguero. ¡Es cierto! Él será un adulto enfrente de la cámara si empezamos a... ¡Oh! ¡Hola! ¿Dónde conseguiste eso? Veamos si haciendo los desafíos, él volverá a ser normal. ¡Desafío! ¡Vamos! ¡Bien, muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Hora de hacer un desafío! ¡Grandes desafíos para un gran chico! ¡Estarás bien! Él estará vendado mientras lo hace. Muy bien. Oh, lo siento. Casi te saco un ojo. ¿Quieres traer la primera comida? ¡Claro que sí! ¡Cómelo! ¡Huele! ¡Huele bien! ¡Es una papa! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A la que sigue! ¡Sí! ¡Le gusta! ¡Mmm! ¡Jugo! ¡Muy bien! Es un niño raro. Segunda. Segunda comida. ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Prueba ese! ¿Cómo sabe ese para ti? Esto es sushi. No. ¡Mmm! ¿Es más dulce que el anterior? No entiendo. ¿No? Es diferente. Es diferente. Oh. Sigue actuando como un niño. No entiendo. Ya debería... ¡Muy bien! ¡Provemos el último! Muy bien. Crucemos los dedos para que... ...vuelva a ser un adulto. ¡Mmm! ¡Vaya! ¿Qué es? ¿Sí? Sí. Tienes... Tienes un poco de pelea. Ajá. Estás aprendiendo mucho. ¿Esto es pan? ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¡Oh! Muy bien. ¿Es fresco? ¡Lo es! ¡Es... ¡Oh, genial! ¡Muy fresco! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Stacy! ¡Diana! No, mamá y papá. No, creo que funcionó. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es un desafío? Sí. ¡Vaya! Hola, papá de Nastia. ¿Por qué no me dijeron? ¡Bien! ¡Hola! ¡Regresó! ¡Sí! Muy bien, chicos, denle me gusta, suscríbanse y comenten cuál es su comida favorita. ¿Están contentos de que haya vuelto a ser normal? ¡Mmm! Dile a tus amigos. ¡Miren esto! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues no me deje! ¡No! ¡I'm so sorry! ¡Es hot! ¡Es hot! ¡¡Suscríbete! ¡Gracias!